Yo, algo que yo le tengo, yo no le tengo miedo a nada, se me dice que está así y tal. No le tengo, digamos, como miedo a mí, pero a los perros. Y es que ya no me han advertido, sino que sería afortunadamente yo no como un oficiero de la muerte ni la muerte, porque parece ser caente, es fascinante. Ese es el cuerpo de Dios. Fueron muertos. Y yo, y la vez, cuando me hace viola que el psiquiatra en la viola es la cinta y toda la gente se le dice. Es como lo que se le dijo que anda, se salió de una rueda. Gracias. 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 Gracias.